Jerez-UT tiene como objetivo la integración de personas con discapacidad dirigida principalmente al ámbito laboral, dando un servicio de calidad formado por profesionales perfectamente capacitados para su puesto de trabajo. Mi nombre es Francisco Javier Cano Guerrero. Yo muy bien y muy contento, la verdad que sí, muy contento. A mí lo que me gusta es trabajar. Yo estando trabajando estoy contento, la verdad. Los trabajadores que ha contratado Jerez-UT con discapacidad son alrededor de unos 90. Su trabajo se ha mirado a ver dentro de las capacidades que tenga cada uno qué lugar era mejor para ellos y se han ubicado en sitios donde la dificultad del trabajo no le deseas a ellos que puedan llegar a terminar la función que se les manda a realizar. Me llamo Joaquín Luis. La actualidad normalmente es el mantenimiento de la calle. Desde la accesibilidad laboral es un poco limitada. Mi nombre es Rosario Santiago Salado. Tuve un accidente de tráfico hace ya algunos años y tengo una discapacidad de funcionar más bien de un 65%. Un accidente de tráfico te corta la vida y tienes que replantear cosas, tienes que buscar otro trabajo y la cosa está difícil. Pero bueno, siempre confías, siempre tienes esperanza en encontrarlo y lo encontré. Tengo una discapacidad visual y también en la mano, que tuve un corte en la mano cuando en la carpintería y tengo una discapacidad del 67%. En el momento que entré en Fundosa, en la Fundación 11, al primer mes de estallí entré de conserje en un pabellón polideportivo en La Barca y a continuación me llamaron de aquí. Y la verdad es que desde que tengo la discapacidad yo pensaba que iba a obtener más trabas, pero no ha sido así. La gente misma de la calle está pudiendo comprobar cómo hay gente que con discapacidades pueden hacer trabajos que se pensaba hace un tiempo que para ellos no estaba. Y es evidente que sí, que hay mucha gente con discapacidad que no solo tiene ganas sino que realiza su servicio de un modo excepcional. ¡Gracias!